Amigos de Once, qué gusto saludar, nos encontramos desde la terminal A del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, donde Samir Caetano, sí, el nuevo defensor central de Tigres, ha arribado a la ciudad para convertirse en eso, en el jerarca que la saga felina ha estado esperando desde incluso la salida de Anselmo Vendrachowski y un niño. Bueno, Samir Caetano es un futbolista zurdo, un 88 de estatura, se describió con dos características, fuerza y velocidad. Sin embargo, mencionó que prefiere no decirlo en palabras y sí demostrarlo en el campo. A pesar de esto, se ve difícil que el brasileño esté disponible para poder ser parte de la partida en el Clásico 128, que el Tigres de Miguel Herrera disputará ante los rayados de Monterrey. Sin embargo, también mencionó que la mudanza, aunque es significativa para él, intentará ponerse a punto lo más rápido posible al comunicarse con el staff de Tigres. Bueno, Samir Caetano Duzousa Santos, ¿graves ese nombre? Porque es el nuevo defensor de Tigres, proviene desde la Championship inglesa, desde el Watford que acaba de descender de la Premier, 27 años, ya en algún momento seleccionado con Tite en Brasil, y por supuesto, toda la cobertura de Tigres la tiene en las redes sociales de Oncedero MX y en el portal de Oncedero.com. El reporte con Gilberto Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!